... Ahí está el Mega ...el Mega El Mega Aquí estoy sentiendo Felicidades, hojas de valles en Chacla, para que nos denigre. Muy buenas tardes, gracias por acompañarme en esta transmisión en vivo. Les informo que me encuentro sobre la avenida del estudiante. Estamos justo en el cruce con el boulevard Luis Echeverría, donde se registra un aparatoso choque. Las unidades involucradas es un vehículo Chevrolet Caballero y un vehículo Mazda, el cual pues aparentemente el Mazda aparece como afectado. Viene, por decirlo así, bajando la loma, como le llamamos a esta zona. Está pendiente de la avenida del estudiante. Viene bajando la loma y el cabalier, al ir subiendo, trata de meterse al boulevard Luis Echeverría, dando vuelta a su extrema izquierda, por lo que termina cerrándole el paso al Mazda. Se da el impacto, el Mazda se estrella contra el costado derecho del cabalier, el cual pues aparentemente invade el carril. El perito de tránsito Ignacio Cervantes está ya haciendo su trabajo de investigación, haciendo la labor fotográfica, posteriormente las mediciones para poder pues elaborar un peritaje en torno a este hecho que como les repito ocurre sobre la avenida del estudiante que cruce con el boulevard Luis Echeverría Álvarez. Estamos justo a la altura de donde se encuentran las letras de Victoria, avenida del estudiante, boulevard Luis Echeverría, en un aparatoso choque.